Viento de sanar Viento de sanar Besa mi lugar Viento de sanar Déjame decir, déjame callar. Viento de seguir, no te olvides de mí. Pinta un ventanal y ábrelo de par en par. Que respire bien, aunque duela ver. Temor es la pregunta que no me atrevo a hacer. Tal vez volveré a sufrir, volveré a penar. Pero volveré a vivir.